Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. En este video tenemos 2022, el año de las regulaciones y pierde dominio. Posible prohibición de minería de Bitcoin. Ripple continúa su expansión y otra prueba exitosa de pagos transfronterizos. Muchas personas han predicho que el año 2022 será el año de la regulación de las criptomonedas y parece que eso sucederá más pronto que tarde. Los reguladores en Gran Bretaña planean regular las finanzas descentralizadas y la industria en general. Si bien aún no hay información adicional sobre las regulaciones propuestas, existen planes obvios para un marco regulatorio. Los reguladores en el Reino Unido parecen estar a la vanguardia de los pedidos por la regulación criptográfica. Con las reglas propuestas, los reguladores británicos ahora tendrán más autoridad sobre las criptomonedas. Según los informes, las reglas son necesarias debido a los riesgos para el consumidor, la falta de información y la publicidad engañosa. En los Estados Unidos, el banco de New York Mellon espera regulaciones en el 2022. La directora financiera del banco, Emily Pertney, dijo que los reguladores de los Estados Unidos deberían brindar más claridad sobre las reglas para los activos digitales, dado que existe mucha confusión sobre las actividades que son permitidas. A medida que se expande el ecosistema criptográfico, las instituciones bancarias tradicionales tienen interés de ingresar al espacio criptográfico. Sin embargo, los bancos se abstienen de lanzar nuevos productos y expandir sus ofertas existentes hasta que las reglas sean hechas claras. La claridad regulatoria en criptografía puede conducir a una mayor participación institucional en el espacio criptográfico. En noviembre del 2021, la oficina del Contralor de la Moneda dijo que los bancos deben obtener un permiso por escrito antes de participar en actividades relacionadas con las criptomonedas. La oficina del Contralor de la Moneda, juntos con otros reguladores, se han involucrado en una carrera de política para brindar una mayor claridad en la regulación de las criptomonedas para los bancos. Es probable que el esfuerzo brinde nuevas pautas y reglas que se publicarán tan pronto como este año, el 2022. Se prohíbe la minería de cripto Según Eric Tidin, vicepresidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la criptominería de prueba de trabajo debería prohibirse en la Unión Europea. Dijo que los reguladores de la Unión Europea deberían empujar a la criptoindustria hacia la minería de prueba de participación que consume menos energía. Las dos criptomonedas más grandes del mundo, Bitcoin y Ether, usan el modelo de minería de prueba de trabajo. Ethereum pierde dominio En un informe analítico, JP Morgan dijo que el dominio de Ethereum en tokens no fungibles se está reduciendo debido a la congestión y las altas tarifas de transacciones. Desde agosto, la cadena de bloques de Solana ha estado capturando la mayor parte del volumen de NFTs a expensas de Ethereum. A principios del mes de enero, el banco advirtió que el dominio de Ethereum sobre las finanzas descentralizadas también estaba en riesgo, ya que la escala de la red necesaria para mantener su dominio podría llegar demasiado tarde. El 18 de enero, los datos de MESARE muestran que el volumen diario de transacciones de Cardano superó a la de Ethereum por casi 2 mil millones de dólares. Según los datos, Cardano registró más de 7 mil millones de dólares en volumen de transacciones, mientras que su contraparte Ethereum logró registrar alrededor de 5 mil 400 millones de dólares. Curiosamente, a pesar de registrar más transacciones diarias que Ethereum, Cardano generó menos de 100 mil dólares en tarifas de transacción. Por otro lado, la cadena de Ether recaudó más de 40 millones en tarifas. Esto significa que las transacciones sobre Cardano son más baratas que realizar transacciones sobre Ethereum. Ripple continúa creciendo. Ripple, que ha estado en una batalla legal con la SEC durante más de un año, continúa creciendo y siendo adoptado a pesar de esto. El banco más grande de Marruecos, el banco Atiyariwafa, tiene 53 mil 300 millones en activos bajo su administración y tiene más de 4 mil 900 sucursales en países como Inglaterra, China y Túnez. Se ha unido a la tecnología de la red financiera global de Ripple. Gracias a esta asociación con RippleNet, las transferencias iniciadas entre los clientes del banco de Atiyariwafa y los miembros que utilicen la misma red serán instantáneas. En una entrevista de octubre con Bloomberg, Garlinghouse, el director ejecutivo de Ripple, dijo que el Medio Oriente era la región de más rápido crecimiento para Ripple. Esto se produjo poco después de que Ripple anunciara una asociación con Al Ansari Exchange, una empresa de cambio de divisas con sede en Dubái. Entre los bancos que participan en RippleNet se encuentran el Banco Nacional de Qatar, que es la institución financiera más grande del Medio Oriente y África. A fines del 2018, el Banco Nacional de Koweit lanzó un servicio de remesas impulsado por Ripple, y en mayo pasado el Banco Nacional de Egipto se unió a la red de RippleNet. Además, el 13 de enero del 2022 se publicó los resultados del proyecto Elvatia. Trabajando en conjunto, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Nacional Suizo y la Bolsa de Valores de Suiza probaron la integración de la liquidación mayorista de CBDCs. La prueba que se llevó a cabo durante tres días a principios de diciembre del 2021, demostró que la emisión de una CBDC mayorista en una plataforma de tecnología de contabilidad distribuida, operada y propiedad de una empresa del sector privado, era operativamente posible y factible según la ley suiza. El proyecto Elvatia exploró la liquidación de transacciones interbancarias nacionales, además de transacciones de política monetaria entre el Banco Central y los bancos comerciales. También se abordaron las transacciones transfronterizas que involucraron una transacción de un banco suizo a Citigroup en Londres. Esto implicó conectar el libro mayor distribuido del Six Digital Exchange, creado con la cadena de bloques de R3 Corda, con el sistema suizo de liquidación bruta en tiempo real existente. No se mencionó el uso de XRP. Sin embargo, Corda utiliza el liquidador Corda que usa XRP para liquidar transacciones transfronterizas. Puede que no lo vean ahora, pero estamos en el año de la regulación digital y la adopción global de XRP. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.